El principio del corte que estamos haciendo acá, como ya estuvimos planteando en los distintos medios y todo, es un paro en solidaridad, como decís vos, nosotros retomando esta esquina histórica en un sentido y emblemática de aquella huelga de Crafter-Rabuzzi, donde esto fue un símbolo de la Unión Obrera Estudiantil, volvemos a cortar esta calle en solidaridad con el paro nacional, pero específicamente en solidaridad con el paro de la línea B del subte, que fue la única línea en donde se hicieron asambleas de base, en donde los trabajadores votaron a mano alzada a cientos de trabajadores a hacer efectivo el paro, y al mismo tiempo, también nuestros compañeros están cortando la Panamericana con los trabajadores de Kraft, de PepsiCo, de Donnelly, todo esto se da en el marco de un paro nacional contra el gobierno nacional, que para nosotros es por reivindicaciones justas, como es el tema de las ganancias y de la universalización de las asignaciones familiares, que es lo que vos mencionabas recién, pero además nosotros acá también queremos plantear un problema, que es el problema de la juventud, el problema de la juventud trabajadora, que somos los que tenemos peores trabajos, peores salarios, que además nos afecta la precarización laboral, que es algo que no cambió durante todos estos años de gobierno de los 90. ¿Cuál es la situación hoy en las universidades? ¿Hay clases que van a hacer los alumnos y sobre todo las dificultades que por ahí alumnos van, pero no va el docente? Bueno, en las universidades ya está terminando el ciclo lectivo, pero igualmente es algo que se discute muchísimo en el movimiento estudiantil, y en todas las aulas, cómo intervenir en este paro, nosotros somos parte de eso, entonces hay algunas facultades en donde se ha discutido en asamblea, en la mayoría igual... ¿Primido en alguna directamente no concurrir? No, en realidad no, porque además hay sectores de los docentes que paran y otros que no, entonces hay más bien en las universidades, lo que hay es mucha discusión al respecto, estamos todos al tanto, se discute muchísimo en las aulas con los docentes, y hay posiciones diferentes, como todos sabremos. ¿Han de permanecer tanto aquí en la Avenida Corrientes y en la Avenida Córdoba? ¿La idea es movilizar, acercarse a la Plaza de Mayo, alguna de las centrales que convocan? No, nosotros en principio vamos a mantener este corte, sobre todo porque creemos que, como decías vos, de la situación en las universidades y todo, donde hubo luchas, hubo tomas, también en secundarios y todo, que el problema de la educación es un problema importante también, al cual el gobierno nacional viene financiando la educación, igual que el gobierno de Macri y todo, y todo, entonces en ese sentido nosotros vamos a permanecer acá, pero sobre todo porque creemos que, como fue llamado también burocráticamente por las centrales sindicales, pero creemos que es un paro justo, nos parece que tenemos que rodearlo de sinceridad. Obviamente que tanto Moyano como Michelli perciben sus propios intereses políticos, pero nosotros hace muchos años que venimos exigiendo la necesidad de un paro nacional, entonces no podemos hacer más que participar levantando nuestras propias banderas también. Muchas gracias. Gracias.